Si Tómalo Lo ha querido el chaval Hola chicos yo soy Zoco Y yo soy EKV Y esto es ZEProductions Hola muy buenas a todos Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a ZEProductions Yo soy EKV Y yo soy Zoco y esto es un video presentación de nuestro nuevo server ¡Gracias! 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 ¿Cómo que más? ¿Qué fruta has cogido? ¿La pica pica? No jodas Pues yo no veo ninguno El KV El KV se ha perdido ¡Oh no! ¡Hostión! A empezar de nuevo A empezar de cero La hostia esto He vuelto al centro, tío Yo he llegado de casualidad, eh Voy a probar otro sitio Si me caiga el agua Mi única salida Será beberme la leche Y comerme la de los mocos A ver ¿Me estoy poniendo nervioso? Sí, pues imagínate yo A ver si llego de una puta vez al centro O sea ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy yo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¡Qué tensión! Eso sí Me estoy encontrando mazo fruta El puto KV Se estará limpiando El laberinto El solito Para mí Venga Jaube Que te vas a prender el laberinto a la primera Sí A la primera Qué mal que lo he construido contigo Madre mía Hostia Ese bloque de oro me suena Este laberinto O sea Este Este servidor Nos ha costado Hacerlo dos meses Uy, dos meses Dos semanas a mano Nada de comandos Menos mal que me he caído Ya me he pasado el parkour No es posible No es posible Me he pasado ya tío Me he caído justo En la parte del muro O sea En la segunda parte del parkour En la segunda parte del parkour Mira yo me da juego ya Y voy a por el parkour A por El de la letra Ah Voy a poner una norma tú ¿Qué? Eh Si Cuando llegue el primero al coliseo Vamos a poner Un determinado tiempo Para que el resto lleguen Gracias Yo tengo una fruta No jodas ¿Sabes cuál tengo? ¿Cuál? La de barba blanca ¿Y esa cuál es? Eh Eh Digamos que puede Hacer terremotos Exactamente Buah La única fruta que encuentro Y tengo suerte Esto está hecho para mí Vale ahora te pregunto yo De cuál de las mías es mejor La Bison es buena Una mierda Seguramente Porque solo tiene un ataque ¿Y la Ori Ori no mi? Eh Sé más específico ¿Cómo se llaman los ataques? Yo que sé Una mala he tomado Ya pero lo pone ahí tío Eh One moment please Bin y Aguase Baori Me ha dejado igual eh Otra ¿No tienes más? Pues no tío Ya vale con dos ¿no? Pero si hay Escucha Escucha eh Hay 18 baules En el laberinto Vale Ya llevo dos Tranquilo Llevas ahí media hora Y solo has encontrado dos Es que estoy dando vueltas En el mismo sitio Ese es el problema Ala Me voy al coliseo Adiós Oye que si Ya no Tenéis 10 minutos Para llegar al coliseo Madre mía 10 ¿Tú sabes lo que cuesta Iván? Sobra deis Yo porque me he encontrado El camino rápido Porque si no Estoy por cambiarme de torre Para subir para ir al Bueno yo mientras Me voy a ir cogiendo El resto de frutas No tío La del coliseo Vale si Todas para ti Tranquilo Incluida la del almirante No me estoy quemando Me cago en Ah otra vez aquí No por favor O sea A ver Necesito un punto de referencia Como para mostrarlo En el laberinto Yo he tirado recto Y he dicho Venga Claro que Dios quiere Y mira Tengo la fruta De luz Bueno bueno Que tengo Oh si Por fin Que me pase Estoy fuera Estoy fuera Por Dios A ver Que me interesa de aquí Si me caiga el agua Tranquilo Aún me pillarás Aún me pillarás Ah tú vas por ahí Yo que tú no me la comería todavía Yo estoy bajando a la torre Me he subido a la más alta ¿Tú dónde estás? ¿Has subido hasta arriba? Si la del coliseo Si la del coliseo Tengo ya tres frutas Me he quedado una Me queda la en la almirante ¿Dónde estás? Yo Hostia que está en el coliseo Hostia 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 Ya se vale el pvp Ya se vale el pvp Pues si tú estás nervioso Imagínate yo ¿Cuál me tomo? ¿Cuál me tomo? Oh Tengo esta Tengo esta Oh Que locura ¿Cuál me cojo? ¿Cuál? No sé qué ponerme tío Ya estás aquí No sé qué fruta ponerme dos tío Vale Tengo cuatro Y dos manzanas de oro Guau chaval El coliseo es peor que el laberinto Ahora No he encontrado la entrada ¿Qué? ¿Qué peto la entrada? ¿Qué peto la entrada del coliseo? Sin querer Tío me estoy mareando Voy a ir por la parte fácil Foco ¿Qué parte fácil? Por la del fondo Hostia ya está aquí tío Ya Ya me has obligado a tomarme una tío Adiós Oye ¿Por qué? ¿Por qué no me hace daño la lava? Porque eres un logia Ah vale Te da igual ¿no? No, sí, sí Coño las logias No, las logias joder Yo estoy un poquito Hasta la narices de intentar bajar El fuego hace daño a las log A ser que sea de log de fuego Me he tomado uno tío por tu culpa Todo rápido Espérate Espérate que estoy debajo de la No 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 puede ser No puede ser Ahora mismo ¿Esto lo has comido? Sí Hola Yo Uy, no me va Aire Aire Eso ha sido por mi culpa Oye Que feo No Cabrón Y me tira la lava Me cago en Ven aquí cabrón Toma Hostión 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 En el agua que estoy chaval Hostión Hostión Es que ¿para qué pones tanto agua? Está dispensado para la logia Me estoy estresando A ver, a ver, a ver Oye ¿Dónde estás? ¿Por qué hay tanto Tanta cosa submarina? No te veo Estás debajo Estás debajo del coliseo Sí No molas Sí Tómala No molas Hostión La que he liado chaval La que he liado La que he liado Acabo de cargarme en medio coliseo Se le ha caído toda la arena Y todo el agua encima Me da igual Yo tengo teletransporte Creo que aquí faltan cubos Me estoy estresando A ver Otro medio coliseo que falta ¿Dónde estás? Ven ahí campeón Muy Hoy EKV La esta del medio La escalea al medio El parkour No funciona No funciona ninguna No Sí que funcionan por el resto Porque las he probado yo Hostia Le hemos cagado ¿Por qué? No guarda el mapa Pues tenemos un problema Pues te mato Pero da igual ¿Verdad? Solo hay que reconstruir el coliseo Bueno No lo ha guardado Sí Te lo juro Y no solo hay que reconstruir el coliseo Tengo que volver a meter todos los cofres Bueno Coño Al final te doy Te doy con esto Que tengo dos Ven aquí Ven aquí Ya lo he visto Que me teletransporto Inside the wall Cógeme esta bomba Anda ¡Hola, hola, hola! He caído en mi trampa Hostia ¡Hola! Eh, yo me largo de aquí Que la están liando mucho Y solo estoy usando un ataque No, 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 no molas Eh, yo tengo una de esas Da igual No te la voy a dejar salir Eh, ¿cómo has hecho eso? Ah Ah, ya, el guepo, el guepo Yo también lo tengo Ahora que lo pienso Guepo, guepo, guepo Muy bien Ah, estás ahí Muy bien ¿Dónde estás? Ahí Hostia Ven aquí, socio Toma Pero bueno, pero Hola, hola, hola ¿Qué ha pasado? Me he caído en el mundo No He muerto Ya está Milagroso teletransporte ¿Cómo te has caído en el mundo? Eh, porque había un Hay unas trampas ahí Me he caído yo Eh, bueno Ya está Ha ganado Ha pasado el tiempo Ha ganado Moe Sí, ha pasado el tiempo Para que llegase KV Que no Y bueno chicos Espero que os haya gustado Darle a like Suscribiros A Zai Productions Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!